1, 2, 3 y punta pico, punta pico, punta pico, punta pico y los rock detrás, derecha y hacia la izquierda, rock izquierdo, rock derecho, rock izquierdo, cuarto de vuelta, derecha, delante, cha, 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 coster, step, kickball, chase. ¿Ya cómo estamos? A la de 3, 1, 2, 3 y punta pico, punta pico, punta pico, rock delante, detrás, derecha y hacia la izquierda, a la derecha, a la izquierda, el cuarto de vuelta, derecha, delante, cha, 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 coster, step, kickball, pass y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y rock, y rock, rock. Y 1, 2, 3, izquierda, derecha, izquierda, el cuarto de vuelta, derecha, delante, cha, 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 coster, step. Y ya está. Hay un restart solo, ¿vale? Tercera pared. Aquí, ¿vale? Cuando hacemos el ro delante, detrás, derecha, en vez de hacer detrás, abro y cruzo, haremos derecha y detrás, abro y al lado. Y ya está. Cuatro de vuelta, rock delante, cha, 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 coster, step, kickball, pass y un, dos, tres. Los rocks, delante, detrás, dado, whip, izquierda. Rock delante, cha, 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 coster, step, kickball, pass y un, dos, tres. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, el cuarto de vuelta, rock delante, cha, 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 coster, step, kickball, pass y un, dos, tres. Derecha, derecha, rock delante, rock delante, rock delante, rock delante, cuarto de vuelta, cuarto de vuelta, tipball, step, rock, rock, cha, cha, coster, step, kickball, step. Delante, detrás, derecha, rock delante, rock delante, right, cuarto de vuelta, rock delante, cha, cha, coster, step, kickball, pass y un, dos, tres. Tomás, el segundo, Millionen de KraARR, take una costerina de nichos en la cadena de jet lagos. Seguinte, pat, ca, gray, cha, 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 cha. Si, Christo, tiño, 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 estés que oолнete,oring,Through. Sal, cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Gracias por ver el video